¡Sin duda esta FFC 51 ha tenido de todo! Ha tenido de todo. Hasta luxación de brazos. ¿Cómo pueden continuar como si nada pasara? Ese es el corazón que hay dentro del combate. No paran hasta que realmente el médico, el árbitro le dice ya, tienes que parar. Si no, ellos continúan hasta mañana. Así es, son unos guerreros. Pero bueno, anunciarle a los peleadores que Uppercut va a premiar a la mejor performance de la noche. Premiará con un auspicio al mejor peleador. Arduo trabajo que tiene Uppercut, va a estar muy difícil esa elección. Así es, no quisiera estar en el pellejo de quien va a tomar la decisión. Ay, 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 yo tampoco, yo tampoco. Muy bien, entramos ya entonces a la penúltima pelea, la coestelar. La coestelar por el peso, Welter, y vamos a hacer el llamado. A la esquina, Azul. El equipo puede cambiar de todo, de cara, de novia, de religión, de Dios. Estamos de vuelta, seguimos en vivo. Por la pantalla, por la señal de Movistar Deportes, el canal de las MMA. En el Perú, lo vemos a Cristian Domínguez. Hasta aquí con ocho victorias en su registro, apenas tres derrotas. Viene de caer el pasado 25 de junio de este 2022, ante Diego Robledo. Este es el primer asalto. Faltando un segundo, Cholo, faltando un segundo lo noquearon. Aquí está buscando su revancha, Domínguez. Domínguez haciendo una vez más la entrada a la jaula del FFC aquí en su edición 51, ante Oscar Revelo. Un duro, duro peleador, dura prueba para ambos. Oscar Domínguez, que también creo que peleó contra Instinto Córdoba. Así es. Exactamente, no me deja mentir, el Master Ángelo Capelletti. Una pelea a tres asaltos, ¿no? Sí, fue por decisión. Bueno, lo ratificaba, lo confirmaba el bendecido García, seguirá para Argentina también. Tiene un boleto separado para la edición en Argentina de la FFC, en septiembre de este 2022. Una prueba bastante dura para Oscar Revelo. Y ahora, llamamos a la esquina roja. Pelea en la categoría de las 170 libras. Aquí está la Punisher. Aquí está Oscar Revelo, buscando su sexto triunfo en su carrera profesional. Hasta aquí cinco éxitos, dos caídas. Oscar Revelo, de Perú. Un careo intenso, ¿no? A la altura, pero intenso el careo ayer. Capela. Sí, pero... Muy bueno el careo, ¿no? Destacando que Oscar Revelo, en realidad, es un competidor destacado de Jiu Jitsu. En realidad, creo que Jiu Jitsu ha ganado casi todo también. Creo que es cinturón morado de luta libre, creo que es cinturón marrón de Jiu Jitsu. Yo creo que hoy día va a venir con una estrategia diferente a estar intercambiando muchos golpes. Ahora entrenando en el FFC, mejorando su lucha, haciendo cada día más completo, ¿no? Tal cual viene de vencer en el FFC 49, en el evento Mojinedo Corvash, a Ricardo Centeno en el segundo asalto. Durísima pelea, esa pelea de Ricardo Centeno versus The Punisher de Oscar Revelo. Ahí vemos a Oscar Revelo haciendo el ingreso a la jaula, haciendo el reconocimiento de la jaula. Bueno, bueno. ¡Vamos, vamos! Y en la esquina azul, con ocho victorias, tres derrotas, un metro ochenta de estatura, setenta y siete kilogramos de peso, representando a Nova Uniao de Buenos Aires, Argentina, presentamos a Cristian Domínguez. Treinta años para Domínguez. Y en la esquina roja, con un récord de cinco victorias, dos derrotas, un metro ochenta de estatura, setenta y siete kilogramos, representando al FFC Team desde Lima, Perú. ¡Oscar, The Punisher, Ravelo! La coestelar de la FFC 51 es lo que sigue la tabla comparativa, gracias a BetSafe, cinco victorias, dos derrotas, dos dichos para Oscar, The Punisher, Ravelo. Ocho éxitos, tres caídas para su contendor esta noche, Cristian Domínguez de Argentina, ambos metro ochenta, señores, estamos preparados, pelea del peso Welter, esto llegó gracias a BetSafe, ¡vamos! Perú versus Argentina, una vez más. Primer rama a la vista, todos listos, todos expectantes. ¿Predicciones? ¡Que gana el mejor, Capella! ¡Que gana el mejor, Capella! Comenzó el combate. Probaba Domínguez como es a low kick. Vemos un Domínguez que le pesa mucho la mano, Oscar Ravelo que le gusta mucho el intercambio también. Bueno, y frente a la lucha, ¿no? Amarrar el combate, la Punisher. Puede haber su frío. Opa. Lo adelanta el señor Basurto. Sería agresivo Ravelo, ¿no? A buscar la pelea y terminarla en el primer ramo. Toma la iniciativa, ¡buenas manos! Por parte del peruano, contesta comienza a low kick, el argentino Castillo. Esa quijada arriba, el argentino no me gusta mucho, ¿ah? Opa. Ya recibió bastantes puños ahí. Sí, sí, sí. Aguanta, se planta. Castillo sigue castigando Ravelo. Ravelo tiene un mentón demasiado fuerte. Yo creo que para noquearlo tiene que haber con un combo. Ravelo muy apegado a la estrategia. Acá nos recuerda nuestro productor Martín Hurtado, ¿no? Los Aperca también, ¿no? Los ganchos del señor Basurto. Acá han quedado retratados en nuestras transmisiones de Movistar Deportes. Los que no se ven, los que no se ven. ¿Cuánto tiempo ya Movistar Deportes transmitiendo el MMA en el Perú? Cuatro años. Desde el 2019 arrancamos. Increíble, cómo pasa el tiempo, ¿no? Tremendo, sí, señor. Otra mano buena de Ravelo. No pasa nada, dice la Punisher, ¿no? No pasa nada. Y los dos, ¿no? Lo mismo que esto. Ambos con guardia ortodoxa. Tres minutos. Combinaciones de Oscar Ravelo. Una absorción de castigo por parte del argentino, ¿ah? Sí, sí. La gente se pone de pie, se emociona aquí en Barranco. Buenas rodillas ahora de Castillo. Peleíta que se está viendo. En ese clinch. Sí, señor. Sí, sí. Sabemos que no es una pelea fácil para Ravelo, tampoco es una pelea fácil para Bolínguez. Ravelo, Ravelo, Ravelo. Ravelo, Ravelo, Ravelo. Ravelo que ha venido con toda su barra. Todos con la Punisher. Y quiere ganar esta pelea de la FFC 51. Creo que si Ravelo gana esta pelea en los 87, creo que se podría perfilar para el cinturón también. ¿Contra el Cholo? El Cholo Basurto. O vas a dejar el cinturón Cholo. No es mi categoría, en realidad. Fue un compromiso que hice con Jackson de asumir la pelea. Pero una defensa al menos. Entró ese arruzado por izquierda de Ravelo. Otra low kick más. El argentino de Domínguez. Buena low de Domínguez. ¡Opa! Creo que debería de patear la cabeza, Ravelo. Está con la guardia muy abajo de Domínguez. Sí, sí, sí. Hacen mucho daño esas patadas. A la larga hacen mucho daño. Es su mierda, ¿no? Que comanda. Superior de boxeo de Ravelo, ¿no? Sí, pero las low están haciendo mucho daño de Domínguez. Vamos a ver cómo está ese cardio para el segundo round. Es lo bueno de los argentinos que tienen cardio para... Sí. Achacando. Apuno y Sierra Ravelo. Presiona a Domínguez. Lo lleva contra la jaula. A Ravelo no lo va a alcanzar nunca de... ¡Guau! Luchándolo. Buenísimo. Momento clave de este primer asalto. Con un minuto en el reloj, aún en este primer asalto, Ravelo consigue una muy buena posición, una toma de espalda. Busca llevarlo otra vez al piso. Va a meter uno de los ganchos. El estilo de Demian Maia. Ajá. Joaquín, esa defensa de Kimura también que es... ¡Otro asalto! En la punición. Quede quedado mosqueado. Uy, ya lo abrió, ¿ah? Ya lo abrió, sí, sí. ¿Vocés fue con un codo o un puño? La verdad no me enfocó a la cámara, pero... Sufriendo el cierre de este primer asalto en la Argentina. Fue un puño, claro. Creo que fue un puño por debajo de la chila. No se sujete, señor. No, ese es un error cuando te tiene muy agarrado a la cintura. Muy apretado se agarra para ir por la comuna, ¿no? No te agarres. 10 segundos. En corillo, Cholo. Qué bien terminó Ravelo. Qué bien terminó Dapunisher. Muy bien terminó Dapunisher. Creo que es un round contundente para Oscar Ravelo. Qué buen cierre. Para usted, Capella. No, cerrado. 10-9, Ravelo. Muy bien, Oscar. Yendo de menos a más. Desgastando a su rival. Veamos. Acá los highlights de este primer round. ¿Cuántas manos con Héctor Ravelo? A seis mínimo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ahí en la cabeza. Quiero ver dónde fue el corte. Uno de esos puños, ¿no? Más de seis creo que han sido, ¿ah? Sí, sí. Cayó mal. En realidad, pensé que también se le había salido el hombro. Un poquito más estirado ese brazo y podría haber salido el codo o el hombro, ¿no? Le pasó incluso a Marco Lano, creo que en un UFC. Sí. Sí, sí. Cayó mal y se fracturó la tibia. No, la tibia no, el radio, perdón. Radio. Segundo round a la vista. Ravelo ante Domínguez. Perú-Argentina. Otro cruce más. En la co-estelar de esta FFC 51. Vamos, prueba, prueba. Vamos, Perú. No dudes, no dudes. Comienza muy activo. Da puniché a Ravelo. Lo persigue. No le da tregua al argentino Domínguez. ¡Opa! Y nos prié todos. Oscar Ravelo. Dice que no. Vamos a ver cómo sale de acá. Oscar Ravelo tiene muy buen dilicio. ¡Mena! No sabía lo que iba a suceder. Tremendo, la puniché. No se cae tan efectivo si hay por un crossface en una pelea de MMA. O sea, el peleador se la va a aguantar, ¿sí o no? Exactamente. No te pueden finalizar con... A menos que sea Cavic. A menos que sea Cavic. Palabras mayores. ¿Cómo viró esto, Ravelo, no? Impresionante. Yo creo que se va a terminar el combate aquí en este round. ¿Ok? ¿Lo firmas? ¿Finalización? Domínguez. Domínguez está muy desgastado. Hacenle el lapicero. Acaba de sentenciarse. Señoras y señores. Castiga. Y castiga a Ravelo. No se defiende. ¡Domínguez, final! ¡Domínguez, final! ¡Ajá! ¡Dígame! ¡Ravelo! ¡La Punisher! Y otra victoria contundente para la Punisher. Gracias por darme el combate, en serio. ¡Mis flores! Gracias. Mucho. Gracias. Igual el respeto marcial ante todo, ¿no? Muchas gracias. No somos enemigos, somos lo mismo. Gracias por darme la oportunidad. Tremenda victoria para Óscar Ravelo. ¡Yo soy! ¡A mí a Perú! Saludos a toda mi familia. Y amigos. Los quiero a todos. Y a los que no creyeron en mí. ¡Fuck you haters! En inglés. En inglés. En inglés para que suene mejor. Bueno. Este chico promete, ¿ah? Este chico promete, en serio. Muy bien, tenemos ya la decisión. El ganador por knockout técnico. La esquina roja, Óscar Tapunisher Ravelo. ¡A mí a Perú! Una más. El solo comienzo. Va para todos ustedes. Los quiero. Gracias por el apoyo. ¡A mí a Perú! ¡A mí a Perú! ¡A mí a Perú! ¡A mí a Perú! Oscar Ravelo, ante todo, felicitaciones, maestro. Tremenda performance. Lo ganaste con mucha autoridad. Con una lucha increíble. Pero lo que yo, al menos, lo sé, mis compañeros en la mesa, resalto de esta victoria tuya es la agresividad, la determinación. Que saliste a dar espectáculo. De eso se trata para mí también. Exacto. Así como la anterior vez, trabajamos duro. Sin embargo, esta vez tuve un poquito más de tiempo para prepararme en el grandioso equipo de FFC Gym, el cual está el profesor Jackson Moore, está David Cuba, está Gatito Loco, está Roger. Mil chicos que no solo los considero mis compañeros, sino mis hermanos. Y ellos se han comportado increíblemente conmigo. Y definitivamente Jackson y todos están influyendo mucho en el MMA peruano. A corto, mediano y largo plazo. Cuando ves tu carrera, a tu edad, y ves todo lo que has conseguido, porque vemos que tienes un nivel en ascenso, ¿qué es lo que te proyectas hacia el futuro? ¿A dónde quieres llegar? Tus campamentos, tu disciplina, tu preparación, tu técnica, toda la lucha, todo eso que incorporas en el día a día. ¿A dónde quieres que te lleve? La verdad yo quiero llegar lo más lejos posible a UFC, a una organización grande. Es el sueño que tengo desde pequeño y siempre lo he tenido claro. Nunca me he desviado y he sacrificado todo por ello. He trabajado duro, obviamente no solo, sino con la gente que también me apoyó. Así que me siento fantástico, tengo muchos planes en adelante. Quiero seguir en esta categoría cosechando victorias y pasar a pronto una nueva categoría, definitivamente. Nada, Oscar, felicitaciones y ya mismo queremos verte otra vez peleando en esta jaula porque lo de hoy fue realmente un espectáculo. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias y agradecer a todos los que están aquí presentes. Definitivamente esto es solo el comienzo de Oscar, de Bunny Sherravelo. Así que muchas gracias a todos los que me apoyaron, a Manoelia también que está aquí presente, y a todos los chicos fuera del país y en el norte también. Es un gusto, es lo que amo, es lo que me apasiona. Así que viene mucho más. Oscar, Dapun y Sherravelo, amigos de Movistar Deportes. Tras la pausa a lo que vinimos, la gran estelar de este FFC 51. Se queda mal. Gracias. Gracias. Gracias.